¡Estoy tremendísimo! Me da un dolor, aquí me da un dolor, allá, ahí, pero si veo una negra bailar Con timba y tambo, con la banda relanga Yo les juro caballero que lo que quiero es gozar Timba y tambo Con veros la rumba buena, oye, nosotros somos los que tenemos el sabor Timba y tambo Ahora es que viene lo bueno que va a sonar Timba y tambo Me da un dolor, aquí me da un dolor, allá, ahí, pero si veo una negra bailar Con timba y tambo, con la banda relanga Yo les juro caballero que lo que quiero es gozar Timba y tambo Timba y tambo Cuando yo veo esa negra que está bailando Timba y tambo Yo les juro mi compa y que me estoy descoñando Timba y tambo Somos la tremenda y no tenemos rival Timba y tambo Yo se lo dije, nosotros tenemos el sabor Chuchú, el cacique de Macurí Más sauce, el cacique de Macurí Tiene que comer y tambo No me da un dolor, allá, ahí, 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 ahí... Música Esto sí que está bueno, compadre Rincotín para el tambor Música Ahora es que viene lo bueno que va a sonar Cuando Rudy rompa los cueros para gozar Timba, 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 tambo, 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 tambo Rudy Cámetelo todos Rámpelos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!